Con el objetivo de hacer un recorrido por la historia de las expresiones estéticas occidentales desde el avance moderno a finales del siglo XIX hasta el arte contemporáneo más reciente, se inauguró en Dinamarca la muestra Mujeres y Cambio. ¿Tienen que estar desnudas para entrar en el museo? Es la pregunta que formula la exposición Mujeres y Cambio en el Museo de Arte Moderno Arquen de Dinamarca, muestra inaugurada por la reina Margarita II. La exposición repasa 150 años de la historia del arte en los que muchas mujeres fueron relegadas a los márgenes. En los últimos años muchas mujeres artistas están siendo redescubiertas, vuelven al candelero y su obra se expone en el mundo entero. Y es solo el principio, asegura la comisaria de la exposición. Destacan obras sorprendentes como este retrato de una reina sueca fumando pipa. Pero también instalaciones contemporáneas con la idea de un cambio de percepción sobre la mujer y respecto a la obra de arte realizada por mujeres a través de casi 120 obras. Junto al maestro Rafael, Susanne Baladón es uno de los escasos ejemplos de mujeres artistas. Si te fijas en los libros te das cuenta de que de 100 catálogos monográficos de artistas solo hay cinco mujeres, solo cinco, entre un centenar. Deplora esta artista sueca. Es difícil que la gente llegue a mencionar a diez mujeres artistas. ¿Por qué no son nombres conocidos como Picasso o Andy Warhol? Porque simplemente se quedaron fuera, excluidas de los cánones. Denuncia esta otra creadora danesa. Esta muestra reivindicativa plantea la desigualdad milenaria y la explotación de la mujer más allá del arte. Las mujeres y el cambio puede visitarse hasta el 14 de agosto en el Museo Arken de Copenhague.